Hoy en este programa amigos nuestros Así es que jóvenes amigos nuestros Vamos a avanzar con la música en este programa Para toda la gente que se encuentra bailando en este lugar Sonido, 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 enigma Así es que jóvenes damas y galleros continuamos con la música Para toda la gente que nos acompaña Y para toda la gente que se encuentra en la parte de afuera Vamos a bailar esta noche Todo el mundo la piensa señores Ya estamos grabando el disco Esta noche Disco Columen 1 Buenas noches Un saludo para mi tío El famosísimo Chico Villanueva Hasta la feche De parte de Cernayó Su sobrino Esos ojitos negros Esos ojitos verdes Esos ojitos negros Que iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor ¿Quién te enseñó a pensar? Todo el mundo la piensa Esa noche ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién te enseñó a pensar? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Venga el sabor de esta noche La gente de Sausa Y ver el cielo Y ver el cielo Carranza Que chille, que chille Ese pianito sabroso ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién te enseñó a pensar? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Y se dice, esa noche Vamos a bailar señores Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo fijo Recordando Me fui sin rumbo fijo Recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar Mi lugar Todo el mundo en la pisa Esa noche Mi lugar Mi lugar Que chingue esa trompeta Que chingue esa trompeta ¿Quién está ocupando? ¿Quién está ocupando? ¿Quién está ocupando? Solo somos soñadores Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Ya se mete va, a con y se va A con y se va, esa noche Sonido Enigma Móvenes amas y valleros, sí, sí Avanzamos con la música en ese programa Porque lo dijo mi madre Y lo confirmó mi padre Sonido Toca toda madre, claro que sí, amigos de esos Para el Yoni De parte de ese El Whiskas Y el Tascu Y toda la bandera De parte de los índices Ese Pancho, el Chucky Y el Coleco Esa noche ya nos acompañan amigos de esos Toda la bandera Toda la bandera Y en ese programa Que va ¿Va? Que va Que va Que va Que va